¡A ti, Lara! Por hacer de hermana mayor en muchas ocasiones, por dejarme aprender de ti y contigo, por ser mi fan número uno y acompañarme en cada campeonato, en definitiva por ser mi hermana. A vosotros, papá y mamá, por tantas horas de espera en la cafetería de la piscina, por haberos sacrificado por nosotras, ir de un lado al otro para hacernos feliz y seguirnos por las piscinas. Papá, sin un buen maestro como tú, no hubiese logrado nada. Ha sabido entrenarnos para la vida y eso nunca te lo podría agradecer. Como sabéis, no me gusta decir adiós, simplemente es un hasta luego. Es hora de devolver todo lo que el asíncron me ha enseñado a mí. No me gustaría acabar sin decir que me siento única y alguno puede pensar que me las estoy dando. Pero soy única porque he sabido rodearme de personas únicas como sois todos y cada uno de vosotros que estáis aquí. Gracias. Nosotros desde el Consejo ayudamos en lo que podemos, trabajamos, estamos haciendo un esfuerzo. Es un trabajo de muchos, es el programa Universo Mujer, es el propio programa PROAD que hacemos para que los deportistas, en este caso el tuyo, podáis tener una transición, en este caso como entrenadores y vinculados a la natación. En definitiva, lo dice tu nombre. Hoy podría aparecer esto el ocaso. No, yo creo que es el comienzo, es el alba de una mujer, una nueva mujer entrenadora, que seguro que nos vas a dar muchísimas medallas y muchas satisfacciones. Alba se despide de la competición, pero la sincronizada española no la olvidará nunca.